Bingo, más bingo, así de sencillo, le metimos a Nueva York con el número 13, número dado en el pronóstico de ayer, sí Aquí sí se sabe lo que se hace, aquí sí se sabe lo que se hace, en este canal sí se sabe de lo que se hace Así que, solamente te voy a decir una cosa, si estás perdiendo tu dinero es porque quieres No tiene otra explicación, si estás perdiendo tu dinero es porque quieres, porque le venimos demostrando de que estamos hechos Así que, vamos con los numeritos de hoy Y hola que tal, sean todos bienvenidos a otro video más, otro pronóstico más de este canal Mr. Luis, en donde te estamos dando los números fuertes, los números más calientes, los números que rompen las bancas Así de sencillo, simplemente la Florida se está haciendo la dura, pero hoy, hoy vamos por ella, eso está más que asegurado Pero te digo más, si estás perdiendo tu dinero, ya comencé el video diciéndote que es porque quieres Porque aquí nosotros sí sabemos de lo que estamos hechos, sí sabemos los números que te estamos trayendo, números fuertes, números rompe banca Números que van a resolver tus problemas, pero antes de comenzar te voy a decir lo siguiente Ya te suscribiste, ya estás aquí con nosotros Activaste la campanita de notificaciones, ¿por qué? Sí, para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subimos uno de nuestros videos Uno de nuestras transmisiones porque transmitimos Georgia y transmitimos la Florida Aún no hemos comenzado a transmitir Nueva York, pero te digo más Suscríbete, dale a la campanita ahí Déjame un like ¿Por qué? Porque te aseguro que no te vas a arrepentir Y vamos con el primer numerito Te recuerdo, te voy a recordar lo siguiente Te ponemos los numeritos ahí Ahí te ponemos los numeritos Porque no solamente te lo decimos, también te lo mostramos Pero recuerda que los numeritos debes también mirarlos para salvar tu jugada Vamos con el primer numerito Número 09 Número 90 Súper fuerte Ese número está fuerte Próximo numerito Número 89 Número 98 Vamos ahí anotando Recuerda tu tacita de café Porque a esta hora como que tienes un poquito de sueño Busca tu tacita de café para que te despiertes Próximo numerito Número 54 Número 45 Vamos anotando ahí Próximo Número 62 Número 26 Próximo numerito Número 12 Número 21 Ayayayayay Ayer no te dijimos que nos picaba la mano Sí, te lo dijimos ¿Y cómo fue? Paletazo Pingazo Ayer no te dijimos que nos picaba la mano ¿Y cómo fue? Paletazo Pero no paletazo Paletazo Porque ahí estamos demostrando Así que si tú estás perdiendo tu dinero Vuelvo y te repito Porque te sabes ¿Por qué quieres? ¿Por qué tú quieres? Porque aquí te lo creemos todo más Y caí Vamos anotando el próximo numerito Próximo numerito Número 13 Número 31 ¿Por qué tú no le has hablado a las personas de mí? ¿Por qué tú no le has dicho a tu vecino A tus familiares Que en este canal se viene a ganar? No te quedes tú con todo Comparte Comparte Para que otros también puedan beneficiarse De estos pronósticos Que son rompe banca Pronósticos Que son Para chuparse los dedos Porque además Recuerda que lo que siempre te he dicho Aquí En este canal Los números Cobran vida Número 00 Ya estamos con las parejas Porque te prometimos Que nuestros videos No van a pasar Ni de 6 Ni de 7 Ni de 8 minutos Y estamos así Así Corriendo Dándote los numeritos Próximo numerito Número 99 Ahí está Vamos con los paletes Perfectos Primer palet perfecto 13.62 Ese palet Tiene que entrar Pero recuerda lo que yo te dije ayer Recuerda lo que te dije ayer Te di un paletes Para que juegues en la noche Para que no lo sueltes No lo dejes ir Porque lleva 8 años sin salir Y este año reviento Próximo Palet perfecto 13.89 Ahí está 13.89 Próximo Númerito 00.09 Qué palet más loco Te dirá Pero este está loco Qué palet más loco Sí Te recuerdo Que cada día Te hacemos 4 transmisiones Así que Hoy te voy a esperar Exactamente Si eres cubano A las 12 Con 20 minutos Para la transmisión de Yoya Si acabo el saldo móvil Si acabo Ahora te venimos con transferencia 500 pesos de transferencia Así que Si no estás participando Estás perdiendo una gran oportunidad Pero ya Con esto Queda totalmente Confeccionado El pronóstico Para hoy 25 de octubre Del 2023 Así que Me despido No sin antes decir De que Papá Dios nos vendida Hoy Mañana Y siempre Así que Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!